Si crees en él, Padre, serás el salvo. Vamos juntos, casa de mi Padre. Casa de mi Padre. Casa de mi Padre. Vamos juntos, casa de mi Padre. ¿Dónde hay paz? ¿Dónde hay amor? Vamos juntos, casa de mi Padre. Casa de mi Padre. Casa de mi Padre. Vamos juntos, casa de mi Padre. ¿Dónde hay paz? ¿Dónde hay paz? Vamos juntos, casa de mi Padre. ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? Vamos juntos, casa de mi Padre. Vamos juntos, casa de mi Padre. Casa de mi Padre. ¿Dónde hay paz? ¿Dónde hay paz? Vamos juntos, casa de mi Padre. 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 Mi Padre.